En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Padre de Dios, y a todos los pecadores, y a todos los pecadores, y a todos los pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a centrarnos en esta ocasión en el contenido de la predicación. Ese es nuestro interés. Hay una categoría fundamental que es la palabra testimonio. Si ustedes quieren recordar solamente una palabra de estas sesiones que hemos tenido, les pido que sea la palabra testimonio. La escritura misma está escrita, valga la redundancia, en torno o a partir de esa palabra. Es decir, el género literario básico en la escritura es testimonio. La palabra testimonio está indicando algo que no pretende ser objetivo con la objetividad de la ciencia, ni subjetivo con la subjetividad de la fantasía. Y ahí está la clave para entender muchas cosas de qué es la palabra de Dios y de qué es el ministerio de la predicación. La objetividad que pretende la ciencia, aunque la ciencia misma ha encontrado sus límites, pero la objetividad que pretende la ciencia es las cosas son, independientemente de quien las mire, las analice, son los hechos en completa desconexión con el sujeto. Así, por ejemplo, la ciencia me asegura que al nivel del mar, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Eso no depende de quién haga la medición, eso no depende de en qué cultura, con qué gusto o con qué propósito se haga. Esa es la objetividad científica. La subjetividad de la ficción o de la fantasía es casi el extremo opuesto, es la desconexión del objeto, es únicamente el sujeto el que en medio de su creatividad hace una narración, un planteamiento. Así, por ejemplo, este amigo Kafka, Franz Kafka, hace su relato de la metamorfosis que empieza, como seguramente recordamos, cuando este hombre despierta una mañana y descubre que se ha convertido en un gigantesco escarabajo. La gente no se convierte en escarabajos, no importa, mi relato dice eso. Esa es la fantasía. Hagámonos esta pregunta. Si la ciencia es pura objetividad, sabemos que no es así, pero planteémoslo de esa manera, precisamente la mecánica cuántica viene a cuestionar ese modo de hablar de pura objetividad. Pero, digamoslo así, si la ciencia es pura objetividad, y si la fantasía es pura subjetividad, ¿qué es el relato científico? ¿Qué es el relato bíblico? Para mucha gente, el hecho de que la Biblia no sea ciencia, significa automáticamente que es fantasía. Si no es pura objetividad, entonces debe ser pura subjetividad. Cuando mencionábamos aquellos reparos, nuestra sesión anterior, aquellos reparos que se hacen frente a la religión y frente a la predicación, uno de los reparos es ese. Eso es pura ilusión. Es un mundo que tú tienes allá en tu cabeza. Quédate entonces con tu mundo, pero no pretendas que eso influya en nadie más, porque es algo que se limita a tu mente. Entonces, mire que para muchas personas, hay esa especie de alternativa inevitable, o las cosas son pura objetividad, y entonces son verdaderas, son vinculantes, y son públicas, es decir, tienen el aval de la ciencia, o las cosas son pura subjetividad, y entonces son entretención, son únicamente válidas para los que quieran habitar en esos relatos. No tienen fuerza pública, pertenecen al mundo de lo privado. En esa alternativa mental vive mucha gente, o hay relatos completamente objetivos, o hay relatos completamente subjetivos. Los relatos objetivos son científicos, los relatos subjetivos son fantasía, son ficción, los relatos objetivos tienen fuerza en la sociedad y en el mundo, y en la esfera de lo público, los relatos subjetivos no tienen fuerza, sino únicamente en el ámbito privado. Si uno admite, esa alternativa está perdido, como creyente uno está perdido, porque es evidente que al mirar la Biblia, al buscar en la palabra de Dios, ese tipo de objetividad, pues vamos a encontrar una cantidad de contradicciones, y vamos a encontrar una cantidad de incoherencias, y vamos a encontrar una cantidad de cosas imposibles. Nos dice por ejemplo el relato sagrado, que Matusalén vivió más de 900 años, más de 960, o no sé cuántos años, nos dice el relato sagrado, que cuando los israelitas salieron de Egipto, eran como 800 mil, o una cosa parecida, y entonces ahí es donde el científico, incrédulo, se frota las manos, y se solaza diciendo, pues yo le voy a mostrar a usted, porque eso es imposible. Si se pretende buscar ese tipo de objetividad en la Biblia, la Biblia inmediatamente queda clasificada en la sección de libros de fantasía. Pero resulta que además de la objetividad pura, si eso existiera, siempre hago esa anotación, y la subjetividad pura de la ficción o del invento, existen otros modos de comunicación de la verdad. Y uno de los más importantes es la categoría testimonio. El ejemplo que voy a dar, quizás me lo han escuchado en otra oportunidad. Imaginémonos una persona que describe algo que ha vivido. En su descripción, la persona no está refiriéndose a la verdad de los hechos, sino a la verdad del impacto de esos hechos en sí, en él o en ella. Entonces mire por ejemplo esto, caso típico, el niño que llega del colegio, y entonces en el bus escolar, mientras él va haciendo la ruta, ha presenciado un accidente. Y en ese accidente, pues han chocado tres automóviles, se ve sangre en el piso, han llegado ambulancias, hay equipos de socorro. Cuando el niño describe eso en la casa, entonces dice, por ejemplo, hubo como 20 heridos, probablemente fueron solo dos personas o tres personas. Quizás dice, había un charco de sangre, no era un charco, eran unas manchas en el pavimento. Pero, ¿quiere decir eso que el relato de ese niño carece de toda validez? El relato que nos está contando, el relato no es la descripción de una cámara que estuviera ahí mirando, midiendo por ejemplo, los mililitros de sangre que se vertieron al pavimento. ¿En dónde está la verdad? ¿O no hay ninguna verdad ahí? Por supuesto que hay una verdad, porque si el niño hiciera un recorrido normal en su ruta, llegar a la casa y empezar a hablar de un accidente, eso sí sería fantasía. El niño no está pretendiendo hacer un relato de fantasía, está pretendiendo, ¿qué? Está pretendiendo describir con sus propias palabras y de un modo apropiado a esa comunicación, describir el impacto que el accidente ha tenido en él. Entonces, fíjate cómo la palabra testimonio tiene una combinación de objetividad y subjetividad. Yo me atrevería a presentar esta frase. El testimonio es la objetividad de la subjetividad. Es decir, es la descripción tan precisa como resulta posible de algo que escapa a la percepción de otro. Imaginémonos que un niño y una niña son hermanos iban en ese bus. Imaginémonos que ambos han presenciado el mismo accidente. A ambos, por supuesto, les ha impactado muchísimo. Pero sucede que la niña en cuestión no solamente se impacta por el accidente, sino que ella tiene un miedo casi enfermizo a la sangre. Entonces, cuando esta niña ve esa sangre, el impacto que tiene esa sangre en ella es mucho mayor que el impacto que la misma sangre tiene en el niño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace el relato, cuando el niño hace el relato, el niño va a decir, por ejemplo, hubo como 20 heridos, y es posible que la niña diga, hubo como 30, como 40 heridos o lo que quiera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta niña está mintiendo, no, está contando que el impacto que ella ha recibido es mayor que el impacto que recibió el niño. Por eso decimos, el testimonio es la objetividad de la subjetividad. Observemos otra cosa con respecto a la categoría testimonio. Cuando nosotros hablamos de un testimonio, estamos hablando de que siempre hay una base, y siempre esa base es lo que podríamos llamar el fondo objetivo o el sustrato objetivo. Si el testimonio careciera de todo sustrato objetivo, entonces tendríamos que hablar no de testimonio, sino de pura ficción. Y es el caso del niño que llega a la casa, y no ha sucedido nada en el recorrido, pero en medio de su fantasía, el niño se imagina cómo sería de impresionante un accidente, y llega contando el accidente. Si no hay ningún sustrato objetivo, evidentemente estamos en el terreno de la fantasía. Pero, ¿qué pasa si hay un sustrato en los hechos, y luego el niño describe el impacto que esos hechos han tenido en él? Ahí estamos en el terreno del testimonio. Hay muchos que desprecian todo rastro de objetividad en la Biblia, incluso admitiendo que hay una dimensión testimonial, quieren quitarle todo sustrato de objetividad a la Biblia, es decir, tratarla como si fuera pura fantasía. Una posición mucho más serena es, que indudablemente sí hay un sustrato, pero que ese sustrato no nos es presentado a la manera de un laboratorio, a la manera de un reporte científico, sino que ese sustrato nos es presentado a la manera del impacto o el efecto que eso ha tenido en seres humanos concretos. Bueno, así terminamos la primera parte de esta sesión. La categoría testimonio. Esto vale para toda la Escritura, la salida de Egipto, el destierro, el camino de fe y también de rebeldía que recorrió el pueblo de Dios durante la época de la monarquía. Esto que hemos dicho vale para prácticamente toda la Escritura, pero indudablemente vale más para lo que llamamos evangelización, porque recordemos que el Señor Jesús dice a sus apóstoles, seréis mis testigos. Es decir, de un modo explícito, la evangelización se inscribe dentro de esta categoría testimonio. Una vez que eso queda claro, vamos a hacer el siguiente recorrido. Vamos a hablar de cuál es ese mensaje, es decir, cuál es ese testimonio, qué es lo que se cuenta y por qué es importante. Luego vamos a hablar de la predicación propiamente dicha. Luego vamos a hablar de las formas de predicación extendida y luego vamos a decir algo sobre los distintos tipos de audiencia, es decir, los receptores de este mensaje. Como introducción para lo primero, yo creo que sirve bastante el texto del capítulo décimo de la Carta a los Romanos. Es un texto bastante conocido, un texto que nos ayuda mucho. Leamos desde el versículo décimo, por ejemplo. Con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Bueno, este texto nos orienta en varias direcciones. Lo primero, observemos que se hace una equivalencia entre evangelización y predicación. Esa es la primera nota característica de este texto. Segundo, se deja ver que este mensaje es un mensaje universal, es un mensaje para judíos y para griegos. Esa expresión judíos y griegos no hace referencia a dos países, como decir Judea y Grecia. Sabemos que cuando se habla de griegos aquí quiere decir los que hablaban la lengua griega, es decir, la gente que pertenecía a la esfera cultural del helenismo y eso era todo el mundo conocido. Es decir, cuando aquí se dice griegos es el resto de las naciones. Es lo mismo que decir los gentiles o es lo mismo que decir las naciones. O sea que la expresión no hay distinción entre judío y griego quiere decir esto es para todo el mundo. La tercera cosa que podemos destacar es la relación que tiene la predicación con la buena nueva. Es decir, este mensaje es la buena nueva. ¿Pero qué contenido tiene esa buena nueva? Algo lo podemos deducir del texto de la primera carta a los Corintios capítulo 15. Leamos desde el principio. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo mismo que lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció también a mí que soy como un aborto. Otras traducciones dicen como un nacido a destiempo, que parece que es una expresión más justa con respecto a esto. Bueno, lo esencial aquí entonces ¿qué es? Que el mensaje es una narración. ¿Qué quiere decir que es una narración? En términos literarios quiere decir que no es una teoría, que no es una descripción, que no es un entretenimiento. Cuando hablamos de una narración estamos refiriéndonos a algo que tiene su lugar propio en nuestra historia. Podemos recordar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo 14. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria. Una narración es algo que sigue la estructura de nuestra propia vida. Es algo que ha entrado en nuestra historia. Es la irrupción de Dios en nuestra historia. Entonces, la buena nueva, el mensaje que hemos aprendido, que es narrativo y esto significa es irrupción de Dios en la historia. Hemos aprendido que se refiere, según dice la primera carta a los Corintios, se refiere básicamente a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y que esa muerte tiene un contenido, tiene un significado de salvación y que esa resurrección es anuncio del perdón, de la reconciliación y de la misma salvación. Son como los datos iniciales que tenemos sobre este mensaje. Ya sabemos que es universal, que es narrativo, que se refiere a Cristo y que tiene que ver con nuestra salvación. Creo que con esos cuatro elementos tenemos bastante. Universal, narrativo, referido a Cristo, relativo a nuestra salvación. Bueno, eso, eso ya significa mucho. Eso ya nos pone en una senda, ya nos pone en una ruta muy específica. Porque evangelizar entonces es contar esto. Evangelizar, hacer misión, es esto, es hablar de Cristo. Algunas traducciones de este mismo pasaje que leímos antes, el de Romanos, capítulo 10, dicen, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. La traducción que he leído aquí, que es la de la Biblia de Jerusalén, dice, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Queda como un poco oscuro ahí el sentido, la predicación por la palabra de Cristo. Por eso algunas Biblias traducen, el mensaje consiste en hablar de Cristo. Bueno, eso es lo que podemos recoger de estos textos bíblicos y hay otros que también se podrían aducir en la misma dirección. Por última vez, el mensaje es universal, es una narración que habla de Cristo, singularmente la pasión de Cristo y que es relativa o es referente a nuestra salvación. Esos son los datos que tenemos. Bueno, ya eso es interesante porque quiere decir que este es el termómetro fundamental para evaluar una misión. Este es el termómetro fundamental para evaluar una obra educativa. Este es el termómetro para evaluar una obra de caridad. Este es el termómetro para evaluar a la Iglesia misma. Ustedes me han escuchado más de una vez aquella frase de Pablo VI en Evangelio Inunciante que también en uno de los trabajos lo utilizaron la Iglesia existe para evangelizar. Entonces, fíjate, si la Iglesia existe para evangelizar y si la evangelización consiste en dar testimonio, presentar el mensaje y el mensaje tiene esas cuatro características, es universal, o sea, en principio se dirige a todos, es narrativo porque es el impacto de Dios en nuestra historia, tiene como contenido fundamental el misterio de Cristo, singularmente su pasión y su resurrección y además alude a nuestra salvación, pues ese es el termómetro que hay que ponerle a cada obra de la Iglesia para saber si una parroquia está cumpliendo su misión, lo que tenemos que preguntarnos es si ese mensaje eficazmente se está transmitiendo, para saber si una institución educativa, si una universidad está cumpliendo su misión desde el punto de vista de la Iglesia tenemos que preguntarnos si eso está sucediendo, para saber si un orfanato o si un ancianato está cumpliendo su misión debemos preguntarnos si eso está sucediendo, claro, uno de inmediato empieza a formular una serie de preguntas, por ejemplo, uno dice, bueno, pero si en un colegio se enseña computación o se enseña mandarín, ahora hay toda una tendencia en muchos colegios en Estados Unidos a aprender mandarín, por razones obvias la importancia que China va cobrando más y más en el panorama geopolítico, si en una escuela, si en un colegio se enseña mandarín o se enseña computadores o se enseña geografía, ¿de dónde queda el mensaje? Bueno, eso tiene que ver con este tema de lo que llamamos predicación extendida, pero la predicación extendida no nos debe hacer olvidar de qué es la predicación propiamente dicha, es verdad que existe una predicación extendida y es válida y es importante, predicación extendida es también cuando sucede una catástrofe, digamos, por el invierno y la iglesia se hace presente el minuto de Dios se hace presente cáritas se hace presente y llega con una cantidad de recursos tiendas de campaña alimentos vacunas sí, eso es parte de la evangelización de un modo extendido pero la evaluación global la evaluación de conjunto de qué es lo que estamos logrando como predicadores como evangelizadores como misioneros esa evaluación no nos queda y la menor duda tiene que ver con este mensaje si ese mensaje si esa obra está en la ruta de presentar un mensaje de salvación que habla de Cristo que se centra en su pasión que anuncia esa misericordia y redención pues estamos en lo que estamos estamos bien si esa obra finalmente no llega aquí entonces ahí sucede un poco pues como decía algún filósofo español hay gente que se pasa la vida con los pasabocas los entremeces y los aperitivos y nunca llega al plato principal el plato principal existe el plato principal es que hay un Dios que se ha hecho carne que ha entrado en nuestra historia que ha muerto por nuestros pecados que ha resucitado para nuestra salvación debemos admitir si somos honestos y humildes debemos admitir que en nuestra iglesia católica de tanto en tanto esto se empieza a olvidar pero para presentar mejor esa crítica que espero sea constructiva tenemos que referirnos a los puntos dos y tres es decir la predicación propiamente dicha y la predicación extendida vayamos entonces a la ppb predicación propiamente dicha es la presentación del mensaje esto sucede de muchas maneras pero en esencia es lo que nos recuerdan a menudo los protestantes o sea que ríndete a Cristo di esta oración Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador ríndete a Cristo es decir la predicación propiamente dicha es la declaración descarada gozosa y sin condiciones del Señorío de Jesús en la propia vida esa no es predicación propiamente dicha a veces nosotros nos burlamos del estilo un poco gritón y un poco histriónico que pueden tener muchos de estos predicadores dicen no ríndete al Señor pocate ante el Señor si eso puede causar mucha risa pero luego uno se pregunta bueno y nosotros que si este es el termómetro que lo mide todo nosotros que vamos a admitir que el histrionismo los coros los aeróbicos la insistencia en los milagros y en las liberaciones vamos a decir que todo eso es accesorio para ellos y para nosotros pero hagámonos la pregunta y nosotros católicos donde anunciamos eso en que momento de nuestras vidas en que momento de nuestra vocación por ejemplo dominicana en que momento tú le has propuesto descaradamente a alguien que ponga a Jesús en el centro absoluto de su vida cuando digo descarado es lo que quiere decir propiamente dicho o predicación explícita o predicación directa no es la única forma de predicación pero es indudable que es la que le da el nombre a la predicación yo quiero hacer una comparación aquí en la relación que tiene por ejemplo un matrimonio no sé si está si este ejemplo aclare espero que sí en la relación que tiene una pareja pensemos en un matrimonio ellos tienen muchas expresiones de cariño estamos hablando de una pareja que se quiere que se entiende ellos tienen muchas expresiones de afecto por ejemplo el hombre o la mujer llega a su trabajo le da una llamada a su media naranja mi amor como estás no sé qué bueno esa es una expresión de afecto ese mi amor esa llamada telefónica o una tarjeta o unas flores o unos chocolates o una serenata pero hay un momento en que la pareja de un modo descarado de un modo explícito de un modo abierto y sin fronteras se entrega y se ama ese momento explícito esa intimidad conyugal es la celebración la realización y la confirmación de que tú eres para mí yo soy para ti imaginémonos un hombre que tuviera algunos detalles como la llamadita telefónica y un poema por la mañana y otro poema por la tarde pero que nunca quisiera estar con su esposa que nunca quisiera compartir intimidad con ella ella no se podría sentir amada ella sentiría que algo anda seriamente mal y eso indudablemente sería causa de un desastre para esa pareja con esto que quiero decir que aunque haya muchas expresiones de amor hay un momento que es tan importante para ellos hay un momento que es tan central que incluso se utiliza esa expresión con la cual pues se puede estar en desacuerdo se habla de hacer el amor ese es el momento el momento este es el momento culminante es ahí donde no me reservo nada dice el esposo dice la esposa es ahí donde nos entregamos sin límite entonces que quiere decir eso que lo mismo sucede en la evangelización hay un corazón un corazón de la evangelización que es la propuesta descarada yo me atrevo a decir ese hombre que escribe poemas bonitos en una servilleta y que manda una tarjeta y que hace una llamada pero que nunca quiere estar con su esposa pues ahí hay un problema muy grave ahí hay un problema muy serio porque falta ese centro falta ese corazón a mi me parece que todo evangelizador debe tener la experiencia y esto lo digo con especial afecto fraterno para ustedes todo evangelizador debe tener la experiencia lo que sucede en tu corazón y lo que sucede en el corazón de otra persona cuando tu te descaras cuando tu amor está en carne viva por algo ha escogido la expresión o la metáfora de la pareja tu amor en carne viva si tu amor nunca está en carne viva si nunca eres capaz de arriesgarte al ridículo o al rechazo por presentar tu amor por Cristo de un mundo así abierto total si eso nunca sucede pues es posible que estemos en la situación de la comparación que hice hombre si parece que Jesús es más o menos importante para ti es un personaje muy bueno pero tu no te arriesgas más por Jesús de lo que te arriesgarías por Francis Bacon o de lo que te arriesgarías por algún filósofo de tu gusto o algún científico que tu admiras es decir el evangelizador revela el amor que tiene en esta predicación propiamente dicha y esto es muy importante yo les quiero exhortar con la mayor fuerza que puedo no se pierdan esa experiencia suceda lo que suceda porque finalmente es un resultado que depende del Espíritu Santo y depende de la voluntad de la otra persona o las otras personas pero llegar a ese punto y proponer a Jesús como centro proponer a Jesús como Señor proponer a Jesús como el que lo merece todo esa es una experiencia que no puede no puede dejar de tener un evangelizador y el que no llega ahí pues me parece que estaría en la condición de ese joven que tiene una novia pero nunca la presenta en público una novia pero la familia no puede saber una novia pero en su perfil de Facebook todavía sigue soltero una novia pero no sale con ella a ninguna parte entonces bueno se supone que debe poner en una relación tiene sus reglas ¿no? entonces ese novio que está escondiendo a todas horas a su novia yo te puedo asegurar que esa muchacha se siente mal te puedo asegurar que esa muchacha se siente despreciada entonces son comparaciones que utilizo y tengo que tomarlas del amor porque el problema de la evangelización es un problema de amor es un problema de intensidad en el amor la persona que está enamorada no lo puede negar alguien decía la tos y el amor no se pueden disimular por mucho tiempo el que está enamorado de Jesús tarde o temprano le sale por los ojos le sale por los poros no es un propósito y un programa que se haga voy a respirar profundamente me toca hablar de Jesús vamos a ver cómo sale esto no es algo que surge de una intensidad interior es algo que surge de un fuego que quema por dentro por eso y aquí llegamos a un punto muy importante la predicación propiamente dicha esta predicación es fruto del Espíritu Santo de Dios acuérdate lo que le sucedió a los apóstoles ellos sabían de Jesús sabían de Jesús pero estaban escondidos sabían de Jesús pero estaban bajo llave sabían de Jesús y si nosotros sabemos que él es el Mesías pero lo sabemos para nosotros solo el Espíritu es el que abre esas puertas solo el Espíritu es el que hace que uno venga la timidez fíjate que los apóstoles tenían todas las razones del mundo para ser tímidos ya dijimos que los galileos tenían una forma particular de hablar que era un arameo como medio costeño el de esa época ya dijimos que estos hombres no tenían instrucción ellos no tenían ningún título no eran escribas no eran nada ya sabemos que eran personas de extracción social muy baja ya sabemos que tenían que enfrentarse a la élite culta poderosa y arrogante de Jerusalén y sin embargo que nos dicen los hechos de los apóstoles que estos hombres presentaban el mensaje de Dios parecía con parecía toca decir en español parecía quiere decir descaradamente expresamente directamente desenvueltamente sin timidez pues si soy de Jesucristo y que yo creo que esto es interesante porque vivimos en una época en la que mucha gente está presentando sus propias creencias de ese modo entonces por ejemplo hubo un gran desfile en no sé qué ciudad hubo un gran desfile de prostitutas reclamamos mejores derechos mejores condiciones a ver prostitutas vamos a unirnos aquí salimos las prostitutas aquí estamos las prostitutas con todos nuestros atributos y sale la gente los que luchan por la causa ecológica vamos a reunir cientos de miles para salvar a los bebés focas de no sé dónde y allá salen todos disfrazados de focas y nosotros defendemos y luchamos por el medio ambiente y vamos hasta la casa blanca y vamos a lograrlo luego ah bueno yo hasta allá no llego entonces luego está nosotros el orgullo gay nosotros nosotros somos gay nosotros queremos que se reconozcan nuestros derechos es nuestra convicción es nuestro estilo de vida estamos en esto la sociedad tiene que saber que existimos entonces yo creo que en una sociedad en donde la gente está presentando de un modo tan abierto sus convicciones y finalmente eso es lo propio de una democracia la gente presenta sus convicciones nuestro papel no es tanto prohibir a otros o aplastar a otros en sus convicciones nuestro papel es mucho más no olvidarnos de lo que tenemos para ofrecer entonces eso es predicación propiamente dicha yo realmente siento dolor aquí les hablo más como hermano como que como otra cosa yo siento mucho dolor porque a veces tengo la sensación de que hay personas en nuestras comunidades a ver en nuestra orden que siento yo la impresión de que han pasado por un camino de formación han recibido un diaconado han recibido un presbiterado y no han tenido la deliciosa experiencia de desnudar su carne por Cristo si la gente desnuda su cuerpo dices tú en las manifestaciones lo propio del predicador es desnudar su corazón en carne viva así amo yo a Jesús entonces una pregunta que hay que hacerle a todo cristiano es una pregunta que tiene mucho que ver con el sacramento de la confirmación que decimos nosotros en las catequeses de confirmación que decimos a la gente que vas a ser soldado de Cristo que vas a poner la cara por Cristo que ahora eres tú el que toma una opción bueno tú le dices eso al confirmando pero tú mismo cuando corres un riesgo por Cristo cuando te pones en riesgo por Cristo cuando en qué momento tú apuestas por Cristo hasta el punto de que pueda recibir una burla una descalificación un ridículo por no decir una persecución hace poco en las noticias encontrábamos el caso de dos religiosas allá en la India ustedes saben que la persecución hindú contra el cristianismo lamentablemente va creciendo y entonces las iban a quemar vivas ellas tenían como una especie de ancianato la mayor parte de la población en esa parte me parece que no es hindú sino musulmán me equivoqué entonces el imán el líder musulmán por los parlantes gritando quieren construir una iglesia quieren construir una iglesia quieren que la tierra de Alá salga del dominio de Alá no sé cuántas cosas y la gente golpeando las puertas menos mal eran puertas muy resistentes de metal con el propósito de linchar o quemar a estas dos religiosas que estaban ahí entonces uno tiene que preguntarse yo realmente que arriesgo por Cristo es decir mis convicciones hasta que punto llegan ese es el tipo de preguntas que se hace uno aquí pero sigamos la predicación propiamente dicha tiene una secuencia esta secuencia está establecida desde hace mucho tiempo y la secuencia es la siguiente es decir la propuesta de la predicación propiamente dicha es la siguiente conversión eso es lo primero que se propone después de conversión se da el paso a dos cosas paralelas que las podemos llamar la catequesis y la mistagogía esto en realidad va junto con otra cosa que es el cultivo de la virtud y de ahí la vida mística ese es el esquema ese es el esquema usual al que lleva la predicación propiamente dicha podemos decir que esta es la ruta oficial del cristianismo una conversión que es la fase queridmática que es la propuesta descarada cree en Jesús ríndete a Cristo declaralo tu Señor y Salvador eso sucede en la iglesia católica claro un buen retiro espiritual es eso las catequesis que hace el camino neocatecumenal tienden a esto hay una obra que se llama los retiros de Maús que está siendo muy popular hoy en la iglesia tanto para hombres como para mujeres tiende a esto una buena celebración una buena celebración del sacramento de la confesión es esto la persona llega trae sus tristezas trae su arrepentimiento y cuál es la propuesta que le hace un buen confesor bueno toma a Cristo en serio en todas las áreas de tu vida es decir no es que todo tenga que ser agrito herido pues no el histriomismo ya dijimos que es accidental puede servir o puede no servir pero lo esencial es la propuesta abierta y directa de reconocer a Jesús como Señor de la propia existencia en todas las áreas de la vida conversión luego sigue catequesis que es educación en la fe mistagogía que es educación en los símbolos y celebraciones esto se ha ampliado muchísimo a veces se habla de catequesis mistagógica la catequesis como tal alude más a los contenidos a aquello que es la formación de la inteligencia mientras que la mistagogía se refiere más a la formación de la sensibilidad la celebración el espíritu comunitario etcétera etcétera estas dos cosas tienen que ir en paralelo con el cultivo de la virtud es decir la vida cristiana no es únicamente cosas que aprendemos o ceremonias que tenemos es una vida que se transforma y el cultivo de la virtud abierto a los dones del Espíritu Santo produce esta vida mística esta es la ruta real este es el camino real del cristianismo a partir de la predicación propiamente dicha lo cual también indica que alguien que se dedique a la predicación por ejemplo porque es un fraile de la orden de predicadores tiene que saber este camino tiene que conocerlo muy bien porque la predicación no es únicamente esto este es el comienzo de la ruta pero la idea es que luego esto evolucione en una formación en una catequesis en una mistagogía y la idea es que luego esto vaya acompañado de una vida virtuosa y en la virtud entra también la misericordia la solidaridad la justicia etcétera y que eso conduzca finalmente bajo la acción y con una gran apertura a esa acción del Espíritu Santo conduzca a una vida mística este es el camino que marca Lumen Gentium esto no me lo invento yo por supuesto este es el camino que los grandes autores han mencionado por ejemplo el padre Gabigula Gráez con su obra Las Tres Edades de la Vida Interior o Santa Teresa de Jesús con el Castillo Interior o por ejemplo o por ejemplo incluso en otro tono pues es otro modo de lenguaje pero es lo mismo la Teología de la Perfección Cristiana Antonio Rollo Marín o el Diálogo de Santa Catalina de Siena esta es la ruta real esta es la avenida principal del cristianismo y todo predicador debería estar listo para identificar cuáles son los puntos en los que se encuentra su audiencia para avanzar hacia una vida espiritual es decir una vida colmada de la gracia del Espíritu pero además de la predicación propiamente dicha está la predicación extendida ¿qué entendemos por predicación extendida? lo primero es perdón que inicie con una aclaración de tipo negativo lo primero en la predicación propiamente dicha en la predicación extendida es que no es un sustituto de la predicación propiamente dicha vuelvo a la comparación que hago con la pareja nada puede reemplazar en términos de significado en términos de alegría en términos de contenido nada puede significar la dulzura de estar simplemente juntos eso no lo reemplaza nada es decir nada reemplaza la predicación propiamente dicha pero la predicación extendida es necesaria ¿cuáles son las dimensiones de la predicación extendida? vamos a ponerlas aquí porque es muy interesante tiene tres dimensiones principales y el Papa Benedicto ha hecho bastante énfasis especialmente en una predicación extendida por ejemplo es lo que tiene que ver con los preámbulos son tres son los preámbulos de la fe los preámbulos de la fe que es lo que el Papa está llamando el atrio de los gentiles esa expresión él la utiliza la ha utilizado con cierta frecuencia ¿qué son preámbulos de la fe? es la tarea como dirían algunos de nuestros colombianos desbrozar el terreno es preparar el terreno predicación extendida es el atrio de los gentiles es decir aquella iniciativa de diálogo con no creyentes o diálogo con los que creen de otra manera que tiene un objetivo principal y es quitar prejuicios y preparar el lenguaje esa es predicación extendida es muy importante porque muchas veces si no se quitan esos prejuicios si no se limpia el terreno se pierde el tiempo por ejemplo hay un autor que se llama Vittorio Vittorio Messori con doble S Vittorio Messori publicó hace hace años una obra que se llama Leyendas Negras de la Iglesia la expresión leyenda negra quiere decir un relato que se repite de manera acrítica y que pretende denigrar o disminuir la fama de alguien o de una institución pero que en realidad no tiene verdadero fundamento entonces es una leyenda negra como quien dice es un prejuicio socialmente instituido Vittorio Messori en su obra Leyendas Negras de la Iglesia analiza una serie de esos de esos relatos por ejemplo el caso Galileo ustedes dieran la cantidad de gente que si a ustedes le preguntan como murió Galileo les van a decir quemado en la hoguera hay una cantidad de gente que cree eso y resulta que Galileo el final de la vida de Galileo la relación de Galileo con el papado el tipo de vida que llevó Galileo es muy diferente de eso entonces eso es preámbulos de la fe eso es antrio de los gentiles quitar prejuicios yo me encuentro con un ateo el ateo solo cree en el lenguaje de la ciencia si a ese ateo yo me le paro al frente y le digo o tu crees en Cristo o ya te acuerdan las llamas del infierno probablemente el fruto va a ser poco quizás alguno se convierta de esa manera pero lo que esperamos no es eso entonces que es más útil si yo ayudo a que el científico aprenda a cuestionar lo que a él le parece tan firme y tan irrefutable es decir que la verdad existe únicamente en el ámbito de la ciencia si yo logro eso eso no es predicación propiamente dicha pero es preámbulo de la fe y ese preámbulo es importantísimo si yo me encuentro por ejemplo con un protestante que me dice no usted como es un adorador de la virgen y yo empiezo a aclarar cual es el sentido de nuestra veneración a María estoy haciendo preámbulo de la fe entonces es un preparar el terreno es un esclarecer los términos es una presentación razonable que ayuda fundamentalmente a que el oído esté listo para escuchar el mensaje cuando hablamos de preámbulos de la fe nos estamos refiriendo fundamentalmente a palabras o a contenidos pero hay también otro tipo de preparación y ese tipo de preparación es el que tiene que ver con la promoción humana vamos a plantearlo aquí otro modo de predicación extendida es la promoción humana esta promoción humana pertenece tanto al evangelio como el anuncio gozoso de que Jesús es el Señor promoción humana que es había un paralítico que llevaba 38 años sufriendo su enfermedad y estaba junto a la piscina que en griego llaman Bethesda que tiene 5 portales Jesús sana a ese hombre Jesús sana a ciegos Jesús sana al leproso Jesús libera al proceso ese tipo de obras ya son evangelización en cierto sentido pero fíjate un detalle en más de una ocasión los evangelios nos presentan que Jesús como que obra en dos fases fíjate el caso de la piscina de Bethesda que yo creo que es un muy buen ejemplo viene la curación a este hombre que llevaba 38 años ahí postrado pero cuando Jesús se vuelve a encontrar con el que le dice no peques más no sea que te suceda algo peor eso demuestra que hay una distinción muy clara entre el milagro en sí que es como una elevación de la dignidad o una recuperación de la dignidad de una persona y el mensaje Jesús eleva a la persona a una condición superior y en esa condición superior le dice no peques más lo mismo encontramos en el caso de la adúltera Jesús lo primero que hace es salvarla de una lluvia de piedras pero después una vez que esta persona ha logrado recuperar su dignidad ya no es una víctima ya no es simplemente una culpable en ese momento le dice vete y no peques más parece que en el mismo sentido va eso otro que el evangelista Marcos nos presenta varias veces el famoso secreto mesiánico fíjate como Jesús muchas veces cura a una persona y le dice no se lo digas a nadie parece que una de las razones de ese secreto mesiánico es tienes que asimilar lo que has recibido es decir la promoción humana se inscribe en una estructura que es el hecho y el significado hecho y significado el hecho es te curé el significado es Dios ha tocado tu vida que más significa eso para ti el hecho y el significado pero obviamente para que llegue el significado del hecho tiene que llegar el hecho como sucede esto en nuestro tiempo sucede por ejemplo con lo que hemos dicho los actos de caridad y de solidaridad de la iglesia entonces cuando hay un desastre cuando hay una una verdadera catástrofe y las instituciones de iglesia se hacen presentes para aliviar la situación de los que han pasado por esa tragedia eso es promoción humana lo primero cuando la persona está allá metida porque se cayó un edificio en un terremoto y la persona está ahí y lleva 42 horas ahí sin comer ni beber pensando todo el tiempo que se va a morir y yo me la encuentro y con una linterna veo que está viva y le digo repita conmigo Jesús es el Señor es posible que ese sea un mensaje que le llegue a lo profundo del corazón pero lo más posible es que esa persona en primer lugar esté esperando que con las máquinas abran un espacio que pueda salir que se rehidrate un poco que descanse un poco que pase del shock generalizado en el que se encuentra y después muchas gracias usted quien es yo soy religioso yo soy sacerdote estaba ayudando en esto y en esto entonces la promoción humana es una elevación o una recuperación de la dignidad de la persona que le ayuda a escuchar de modo a recibir de modo más significativo el mensaje y esto es muy propio de la iglesia pero atención para que funcione tiene que salir del ámbito del puro hecho si únicamente estamos repartiendo por ejemplo cobijas o por ejemplo abrigo pero nunca pasamos al significado pues entonces eso ya no sería evangelización porque sería asistencialismo esto es importante si lleva finalmente al significado así lo practica el mismo Cristo el Cristo cura a los leprosos y los envía donde los sacerdotes para que ellos descubran el sentido de esa curación y para que den testimonio entonces fíjate que la predicación extendida es muy importante un último ejemplo también pertenece al orden de la promoción humana el ayudar a que la gente se cultive incluyendo el cultivo de las facultades superiores incluyendo entonces aprender a manejar computadores aprender a hablar otro idioma aprender a ser ciudadanos de un mundo que ya no tiene barreras eso también es promoción humana pero como en los casos anteriores tendrá significado si el hecho genera un significado si nos quedamos en el solo hecho la palabra la dijiste muy bien hermano es asistencialismo y de ahí no sale nada más igual no podría ser el marxista igual no podría ser el agnóstico igual no podría ser el estado y no pasaría nada la tercera forma de predicación extendida que tiene su importancia está relacionada con aquello que la constitución Lumen Gentium dice con respecto a los fieles laicos refiriéndose a los laicos dice la Lumen Gentium que es propio de ellos proclamar el señorío de Jesucristo en todas las áreas y dimensiones de la vida humana ¿cómo vamos a escribir eso aquí? es también predicación extendida aquello que es presencia y discernimiento en los ámbitos vamos a poner aquí presencia presencia ¿en qué? presencia en el mundo secular presencia en el séculum presencia en el séculum por ejemplo vamos a imaginar un autor que tiene una buena preparación pero buena realmente buena preparación en el campo de la bioética ese autor puede llamarse Bruno Cadore es una persona que tiene una sólida preparación profesional es respetado como profesional además de eso tiene estudios avanzados en el campo de la ética y es interlocutor válido para otros que también se encuentran en ese campo además es un predicador su palabra a la hora de discernir cuestiones muy delicadas de genética y cuestiones de origen de la vida humana y legislación que tiene que implementarse en un país como Francia su palabra es reconocida eso es predicación extendida no está él en primer lugar diciéndole a sus colegas bueno cuando se va a confesar digamos que por vía de testimonio personal eso pudiera suceder pero su modo de presencia en el séculum su modo de intervenir desde la luz del evangelio ayuda extraordinariamente a lo que llamaba Juan Pablo II la inculturación inculturación entonces estos son tres modos fíjate muy reales tres modos de predicación extendida los preámbulos de la fe para desarmar prejuicios y para preparar el terreno la promoción humana desde lo más elemental desde lo más inmediato hasta lo más elevado y la presencia en el séculum a través del testimonio de vida y a través de la palabra autorizada no le quitemos entonces importancia a la predicación extendida no caigamos por favor en el fundamentalismo de decir sólo aquel que dice Jesús es el Señor sólo aquel que manda a la gente al infierno que esa fama también la había ¿no? decía un campesino de Chiquinquira que la predicación buena era donde lo mandaban a uno por lo menos tres veces al infierno entonces hombre tienen su importancia ambas pero creo que si nosotros por misericordia de Dios y por encargo de la iglesia tenemos este llamado a ser frailes predicadores yo creo que lo mejor es tener estas dos experiencias yo le diría a un fraile dominico no te vayas a perder la experiencia de la predicación propiamente dicha no te vayas a perder la oportunidad de arriesgarte por Cristo pero tampoco te vayas a quedar eternamente en eso que es importante que tú también hagas este recorrido porque es este recorrido el que muchas veces le da el tono preciso al mensaje y es el que nos enseña a evitar ciertos dogmatismos ciertas arrogancias y ciertos capillismos la persona que está únicamente en la predicación propiamente dicha todos los días y todas las semanas y todos los meses fácilmente le sucede entre otras cosas que va teniendo su corito de admiradores o admiradoras y entonces tiene sus cananeas es que dicen tiene sus cananeas tiene sus admiradoras y ahí es rey ese es uno de los peligros de dedicarse solo a esto yo creo que un buen fraile debe saber moverse en estos dos terrenos con absoluta seguridad ese mismo que es aplaudido porque convierte a las naciones si tú lo pones en un ámbito de especialistas filósofos o científicos no va a recibir ese tipo de aplausos más bien va a recibir miradas de desconfianza objeciones profundas artículos en contra y eso sirve sirve para la humildad sirve para profundizar y sirve para recordar que solo Dios es el dueño de los corazones por el momento dejamos ahí nos queda pendiente el tema de la audiencia que lo veremos Dios mediante en nuestra siguiente sesión Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gracias 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 Gracias.